Ok, aquí hay una pregunta sorpresa. Nombra tres diferencias entre un avión y tu automóvil. Si una de tus respuestas fue, no me caigo de 3.000 metros cuando me quedo sin gasolina, tú y yo pensamos igual. Pero en realidad, los aviones son bastante buenos para mantenerse en el aire cuando un motor se apaga. Entonces, ¿cómo lo hacen? En primer lugar, es esencial distinguir entre una falla del motor y la necesidad de apagarlo. Puede parecer extraño al principio. Después de todo, no apagaría este automóvil mientras conduces. Pero hay muchas razones por las que los pilotos pueden necesitar apagar los motores mientras aún están en el aire. Una de las causas más comunes es que algo se metió en la entrada de aire del motor. Los motores a reacción funcionan mezclando combustible con aire y encendiéndolo. La fuerza de esta explosión es lo que empuja el avión por el aire. El motor de combustión interna en la mayoría de los autos funciona básicamente con el mismo principio. La diferencia es que en un automóvil, la fuerza explosiva está contenida dentro del motor y se usa para mover los pistones y engranajes que hacen girar las ruedas. Al igual que tu auto, un motor a reacción necesita una abertura delantera para mantener un flujo constante de aire. Cualquier persona que haya conducido a través de una tormenta de arena confirmará que el sucio en el motor no lo hace funcionar mejor. En un avión, las aves son de los peligros más significativos cuando se trata de tapar la toma. Y tampoco es muy bueno para las aves. Las piedras de granizo también son malas. Las cenizas de las erupciones volcánicas y los grandes incendios forestales son un peligro menos común, pero no menos serio para las aeronaves en vuelo. Piensa en la toma de aire como el punto débil del avión. Y te harás una idea. La ingestión de objetos extraños puede provocar que el motor se quede sin oxígeno, interrumpiendo la reacción y provocando algo conocido como una llamarada. Literalmente la llama en el motor se apaga. Un ejemplo algo gracioso de esto se puede ver en el avión A-10 Warthog de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Debido a una supervisión de diseño, los grandes motores montados en el fuselaje de este avión tenían la costumbre de ingerir el humo producido por su propia potencia de fuego. Esto resultaría en un incendio y un piloto muy infeliz. Si bien este problema finalmente se solucionó, muestra que un poco de humo puede ser un gran problema, incluso para el equipo militar de primera línea. Los incendios también pueden ser causados por una falla del equipo en el avión, generalmente en la bomba de combustible u otros componentes del motor. Independientemente de la causa, los efectos suelen ser los mismos. Cuando se produce un incendio, la primera acción del piloto es cerrar el combustible que se bombea a la turbina problemática, apagándola rápida y silenciosamente. En ese momento, el piloto informará con calma a los pasajeros de la emergencia y descenderá a una altitud más baja a medida que la tripulación descubra qué salió mal exactamente. El avión a menudo tendrá que hacer un aterrizaje de emergencia, pero el descenso no será exactamente un viaje salvaje. La Administración Federal de Aviación requiere que los aviones comerciales puedan volar y aterrizar de manera segura con un solo motor en funcionamiento. La aeronave afectada generalmente será redirigida al aeropuerto más cercano y los servicios de emergencia estarán en espera. Pero esto es una precaución más que una necesidad. La falla del motor no es cosa de risa, pero tampoco es una catástrofe garantizada. ¿Alguna vez has experimentado un aterrizaje de emergencia? Házmelo saber abajo en los comentarios. Es tan fácil aterrizar un avión con un motor que muchos sistemas de piloto automático pueden manejarlo sin la ayuda de los humanos en la cabina. Los pasajeros dormidos o cualquier persona realmente absorta en su teléfono tal vez ni siquiera sepan que hubo una emergencia hasta que estén en el suelo. Te dije que perder un motor no hará que tu avión salga disparado del cielo, pero ¿qué pasa en el peor de los casos? ¿Qué sucede si todos los motores se apagan al mismo tiempo? Este tipo de falla total es extremadamente improbable, pero ha habido incidentes aislados de eso ocurriéndole a aviones en vuelo. Por ejemplo, el vuelo 143 de Air Canadá sufrió un doble incendio en el motor en 1983. Una serie de problemas que incluyen problemas técnicos, de comunicación, errores de mantenimiento y conversiones métricas defectuosas hicieron que el avión abandonara la pista sin suficiente combustible para llegar a su destino. Y como era de esperar, esto condujo a más problemas. Al pasar sobre el pequeño pueblo de Red Lake, Ontario, sonó una alarma en la cabina. Al principio pensaron que era un problema con las bombas de combustible, pero a los pocos segundos de cambiar de ruta a Winnipeg, el motor izquierdo se apagó. El derecho pronto lo siguió. ¡Oh, cielos! Entonces, esta es la parte donde el vuelo 143 cayó como una roca de aluminio, ¿verdad? Bueno, no. Los motores de un avión pueden empujarlo hacia adelante, pero no son la parte que los mantiene en el aire. Esas serían las alas, que proporcionan elevación cuando el aire pasa por debajo de ellas. La pérdida de sus motores le costó al vuelo 143 la capacidad de subir o acelerar, pero aún podía planear. La falta de combustible también causó que el 767 perdiera toda la energía, deshabilitando no solo las luces y la radio, sino también los controles y el panel de instrumentos. Afortunadamente, como la mayoría de los aviones modernos, el avión estaba equipado con lo que se conoce como turbina de aire RAM o RAT. Estas son pequeñas turbinas eólicas, a menudo ocultas detrás de un panel en el fuselaje, que se pueden extender en caso de una pérdida total de energía. Este dispositivo les permitió a los pilotos del vuelo 143 de Air Canadá navegar con seguridad y aterrizar en un campo de aviación convertido en pista de carreras fuera de la ciudad de Gimli, Manitoba. El vuelo 143 terminó perdiendo parcialmente la potencia nuevamente durante la aproximación final, esta vez debido a la velocidad reducida de las aeronaves, evitando que la RAT gire a toda velocidad. A pesar de estos desafíos, el avión pudo aterrizar con solo daños menores. Después de someterse a reparaciones, pudo continuar volando hasta su retiro en 2008, 25 años después del aterrizaje de emergencia. El avión, que se registró oficialmente con el nombre de C-G-A-U-N, obtuvo un nuevo apodo después del incidente, el planeador de Gimli. ¡Oh, Canadá! Ahora es posible que hayas notado la sucesión de problemas que llevaron al incómodo aterrizaje del vuelo 143. Este casi desastre fue el resultado de una secuencia improbable de eventos, lo que te da una idea de cuántas cosas deben salir mal antes de que pueda ocurrir una falla completa del motor. Las regulaciones más estrictas y los procedimientos de mantenimiento mejorados han mitigado el riesgo sustancialmente, aunque todavía existe la casualidad ocasional. Por ejemplo, el famoso Milagro en el Hudson en enero de 2009 ocurrió después de que un Airbus A320 colisionara con una bandada de gansos poco después de despegar del aeropuerto La Guardia de Nueva York. El accidente resultó en la pérdida de ambos motores y obligó al piloto Chesley-Sully-Sullenberger a realizar un aterrizaje en el río Hudson. A pesar de las temperaturas bajo cero y la extrema dificultad del aterrizaje, los 155 pasajeros y la tripulación fueron evacuados a botes y llevados a un lugar seguro. Si bien muchas personas tuvieron que ser tratadas por hipotermia y hubo varias lesiones, solo cinco de ellas se consideraron graves. Las fallas múltiples en el motor tienen el potencial de volverse muy peligrosas, pero la buena noticia es que son extremadamente raras. Esos son los aviones, pero ¿qué pasaría si un helicóptero perdiera sus motores en vuelo? Resulta que a los helicópteros les resulta aún más fácil aterrizar sin energía que a los aviones. Los rotores de un helicóptero actúan como una combinación de hélice y ala, proporcionando impulso de elevación y avance. Si bien esto puede parecer una mala noticia al principio, los helicópteros tienen una gracia salvadora en lo que se conoce como autorotación. Si la revolución por minuto del motor cae por debajo de un umbral predeterminado, se disparará un mecanismo desconectando el rotor principal del motor. Esto le permite continuar girando con su propio impulso, ganando tiempo para que el piloto pueda recuperar el control. Si no se controla, el helicóptero caería del cielo, cayendo como la roca de aluminio mencionada anteriormente. Por fortuna, esto rara vez ocurre, ya que los pilotos de helicópteros están entrenados para dirigirlo un poco hacia abajo, lo que les permite mantener el control durante su descenso. El ángulo correcto variará según el modelo de helicóptero, pero esa información está disponible en el manual de operación del mismo. ¿Tienes tiempo para ojear el libro? Tener en cuenta la velocidad del viento y otras variables puede ser un desafío al principio. Sin embargo, los aterrizajes de autorotación se consideran uno de los procedimientos de helicópteros más sencillos, y todos los pilotos de helicópteros deben completar uno para obtener su licencia. No importa cómo vueles, no me preocuparía demasiado por una falla completa del motor, ya que son excepcionalmente raras y sorprendentemente fáciles de recuperar. Además, puedes tener una gran historia para compartir. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.